Rósate delante del Señor Porque Él es tu Rey Rósate delante del Señor Porque Él es tu Rey Él es, Él es, Él es Él es, Él es tu Rey Rósate delante del Señor Porque Él es tu Roca Rósate delante del Señor Porque Él es tu Roca Él es, Él es, Él es, Él es tu Roca Rósate delante del Señor Porque Él es tu Escudo Rósate delante del Señor Porque Él es tu Escudo Él es, Él es, Él es, Él es tu Escudo Haré un altar para ti Con sacrificios y alabanza Con júbilo y danza Y cantaré al Señor Que desciende el fuego 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 Los que esperan en Jesús, los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Pon aceite a mí lámpara, Señor. Pon aceite a mí lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor, y así te a mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Y aquí se siente la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da Aquí se siente la presencia de Dios Porque aquí se siente la presencia de Dios La vida es incansada en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba La vida es incansada en la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón del Señor 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 Y el pueblo se regocijaba Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón del Señor Porque David andaba conforme al corazón del Señor Porque David andaba conforme al corazón del Señor Y el pueblo se regocijaba Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón del Señor Y el pueblo se regociaba La 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 Mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y lo exaltaré. Hecho a la mar los carros de Faraón. Grande es el Señor, la voz del universo, canta y baila al rey que viene pronto. Tu felicidad, el corazón no llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, la voz del universo, canta y baila al rey que viene pronto. Tu felicidad, el corazón no llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Hoy, quiero alabarte Señor, limpiar mi corazón, purificar mi corazón. Hoy, quiero llenarme de ti, envía tu poder, renueva mi ser, y el Espíritu descenderá, nueva vida me dará, seré un testigo fiel, por el poder que Cristo me dará. El Espíritu descenderá. El Espíritu descenderá, nueva vida me dará, seré un testigo fiel, con el poder que Cristo me dará. En el Espíritu descenderá. El Espíritu descenderá. Dios, ven fuego ardiente, amor, pues adivina, que animas mi corazón. Sonido tu presencia, fuego que me quema, testigo soy Señor, de tu poder y tu amor. Hoy quiero alabarte Señor, limpiar mi corazón, purificar mi alma. Hoy quiero llenarme de ti, envía tu poder, renueva mi ser. Y el Espíritu descenderá, nueva vida me dará, seré un castigo fiel, por el poder que Cristo me dará. El Espíritu descenderá, nueva vida me dará, seré un testigo, con el poder que Cristo me dará. El Santo Espíritu descenderá, fuego ardiente, amor pues adivina, que anima mi corazón. Hoy siento tu presencia, fuego que me quema, testigo soy Señor, de tu poder y tu amor. Que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego de Dios. Que descienda el fuego, que descienda el fuego, que descienda el fuego de Dios. Él es tu Rey, él es, él es, él es, él es, Él es tu Rey. Rósate delante del Señor Porque Él es tu Rósate delante del Señor Porque Él es tu Rey Rósate delante del Señor Mora en tu roca Rósate delante del Señor Porque Él es tu roca Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu roca Rósate delante del Señor Porque Él es tu escudo Rósate delante del Señor Porque Él es tu escudo Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo Haré un altar para ti Con sacrificios y alabanza Con júbilo y danza Y cantaré al Señor Haré un altar para ti